¿Entiendes? ¿Entiendes? Bueno, entonces tienen que atender Mi nombre es Víctor, ¿cómo hago el chino? Mi nombre es Álvaro y bienvenidos, jugados y todo el género ¿Entiendes? ¡Adiós! 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 Give it to the music we'll shine for tonight on that stage. Bueno, es un honor estar esta tarde aquí. Gracias por venir a conocer nuestra historia. Es la historia de niños y jóvenes del Paraguay. Niños y jóvenes que han buscado un futuro mejor. Y mejores oportunidades a través de la música. Para nosotros es muy significativo estar esta tarde en este lugar. En este sitio donde se toman tan importantes decisiones. Queremos decir que la cultura es una necesidad básica. Que el futuro de los pueblos no es posible sin dar la importancia a la cultura. Que los niños y los jóvenes deben estar primero. Y que tenemos que pensar qué mundo le estamos dejando a los niños y jóvenes que vienen detrás de nosotros. Queremos dejar este mensaje a través de la música. Y queremos que esta voz sea dicha a través de estos niños de Paraguay. Disculpenos por dar un poco de basura de Paraguay. We would apologize for bringing some trash from Paraguay. Pero creemos que estos residuos de esta basura reivindican el derecho de muchos pueblos olvidados en el mundo. Pero estamos convencidos y creemos que este truco reivindicates los derechos de todos estos pueblos que están dejando detrás del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que sea un poquito. Gracias. 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 I am pretty sure you have listen to this music a thousand dollars. pero estoy seguro que es la primera vez que lo escuchan con un brazo pero I'm sure there's a question quisieran conocer un poco a los niños de la orquesta y los instrumentos de la orquesta y los instrumentos de la orquesta comenzamos por el violín vamos a charlar este baño voy a practicar el baño en inglés this is violín este es un violín hecho con basura this is a baño, made of trash la parte del frente, la tapa, es un pedazo, está hecho con un pedazo de lata de pintura la parte de atrás es una fuente para cocinar en Paraguay le llamamos asadera porque sirve para asar cosas en esto se cocina la sopa paraguena this is what we use to cook at Paraguay la madera es de pallet y el bordal es un tenedor aquí casi hay toda una cocina incluso a veces puede funcionar para cocinar pero es un violín vamos a tocar con este violín otra música que ustedes seguramente conocen vamos a tocar otra música con este violín que ustedes tienen que tocar gracias ¡Gracias! 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 Ada me acaba de decir no me presentaste Ella es Ada toca el violín y su historia su historia la van a tomar en la película así como toca Ada el violín toca también Celeste 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 Cidia Emanuel José Wilson Rani Vanilla y Amara Tenemos otros instrumentos de la orquesta por ejemplo la viola que toca Valencia Valencia o el cello que toca Gerardo Aurelia y Azucena y Azucena Vamos a hacer una prueba de conocimiento este instrumento vamos a hacer una prueba de conocimiento este instrumento es este instrumento es Cello Cello y El rey Quiero invitar a unas niñas pequeñas por favor Evelyn ella tiene 14 14 años 14 años ella toca el saxofón tenor el saxofón este saxofón está hecho con un caño de agua este saxofón es aquí aquí tiene una moneda de un guaraní de un guaraní el guaraní es la moneda de Paraguay que los que sean los que sean paraguayos les pido por favor que no hable los que sean paraguayos por favor que no hablen ustedes saben cuánto vale un guaraní Do you know how much it's worth one guaraní Aproximadamente 25 cents 25 centavos 25 centavos No Mucho o menos Quiere pasar Cuánto dije A medio centavo Cuánto 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 Para que tenga un día Quieren saber Ya, ya, ok Un dólar es igual 5500 guaraní 5500 guaraní 5500 guaraní ¿Ya? Una moneda de dólar One dólar es igual a una bolsa de monedas de un guaraní ¿Ustedes saben por qué? Do you know why? ¿Nadie sabe por qué? ¿Nadie sabe por qué? One knows ¿Hay algún economista ahí? ¿Hay algún economista ahí? Bueno, a veces damos por el lado muchas cosas de las cuales no estamos muy seguros Un economista nos dijo alguna vez Lo que pasa es que el dólar es una moneda más fuerte Un economista nos dijo que el dólar es una moneda más fuerte y nosotros no estamos porque hicimos otro saxofón porque hicimos otro saxofón como el guaraní no valía nada porque un guaraní no valía nada y le pusimos monedas de un dólar y le pusimos monedas de un dólar y la primera música que tocó Evelyn la moneda de dólar se rompió y dice capito entonces el saxofón con un guaraní sigue aquí entonces para nosotros el guaraní es una moneda más fuerte y con este saxofón con un guaraní y con este saxofón con un guaraní el librado agarra a ustedes la misma música que tocó en Phoenix, Arizona al lado del piano del piano de John Mugliano con un gobierno y con un gran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!